Avísame cuando tenga los ojos rojos De tanto cantar, por la narugá, no sea mal pensar Yo no te echo nada, no venga a llorar Yo no te echo nada, no sea mal pensar No te echo nada, yo no vengo más Yo no vengo más Yo sí, Copicop es una propuesta que intenta unir la electrónica y también ese legado ancestral Por eso somos investigadores, nos gusta la electrónica, nos gusta la música del Caribe Y eso es lo que intentamos reflejar en cada uno de nuestros shows Bien, estamos muy contentos, acabamos de tener nuestra presentación Pues aquí en Barranquilla nos parece que ha sido un espacio importante Sobre todo en esta fecha donde entramos en Carnaval Y ha sido muy chévere en el sentido de que esta es una propuesta de música colombiana Con estos nuevos sonidos Un maestro de la música, un baterista de la banda Colectro Ya es reconocido ante la gente D.I.C.S.A. también conocido como tecladista de varias bandas Como Space Brothers En este caso, yo tengo un proyecto que se llama Mulato Bantú Y nos hemos unido los tres a hacer este proyecto musical Que ha sido bien bonito Alex Herrera, Mijail Selin, Randy Zimmerman, Tropico Gucen, no? Tropico 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 TROPICO